3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos alquimia la profesión primaria difusores de la alquimia años 750 ya vira y bien allí ya alias geber se le atribuye la invención de procesos como la destilación y la evaporación a través de ya vira y bien allí ya podemos rastrear la larga historia de los inicios de la química y que fueran las raíces de la química moderna una rama de la ciencia que nos proporcionó nuevos combustibles medicamentos y materiales esenciales se remontan a los siglos 8 y 14 en otras palabras a la edad de oro del islam la contribución científica de quien fuera un erudito de esa época el alquimista ya vira y bien allá han se convirtió en uno de los principales fundamentos del desarrollo de la química en europa conocido como y bar en el mundo occidental hay ya se le atribuye haber inventado varios procesos que incluyen entre otros la destilación la cristalización la calcinación la sublimación y la evaporación todas estas técnicas todavía están en uso al día de hoy innovaciones de geber otras innovaciones que se le atribuyen son las siguientes técnicas el desarrollo del acero la preparación de diversos metales el barnizado de telas impermeables el teñido de telas y el curtido de cueros o el uso del dióxido de manganeso en la fabricación de vidrio y el descubrimiento de cómo prevenir la oxidación el desarrollo del agua regia para disolver el oro y la identificación de pinturas y grasas se convirtieron en las técnicas más populares en el campo de la ingeniería química clasificación de los elementos de geber la clasificación moderna de elementos tal como la conocemos hoy tanto de metales como de no metales tiene sus semillas en la nomenclatura química de allian sugirió tres categorías para los elementos naturales primero licores que se evaporan con el calor segundo metales como oro plata plomo hierro y cobre y tercero piedras que se pueden convertir en polvo el método que utilizó para clasificar y agrupar ha sido de gran importancia para la química moderna la alquimia antigua se centró principalmente en la preparación de metales preciosos fue en esta materia donde allian mostró su versatilidad y habilidad al dedicar su trabajo al desarrollo de métodos químicos básicos lo hizo mediante la experimentación y el estudio de las reacciones químicas y sus principios como resultado logró transformar la química del reino de los mitos y leyendas en una disciplina científica aunque muchos mencionan a mendeleev cuando hablan de la tabla periódica de elementos en la actualidad sabemos que contiene 118 elementos estos elementos se colocan en 18 grupos y 7 períodos en la tabla periódica moderna para la formación de la tabla periódica moderna la idea básica clara fue dada por el gran científico dimitri iván avich mendeleev pero allian fue de hecho el primero en intentar crear una tabla para clasificar los productos químicos esto se basó en la idea griega antigua de clasificar los elementos en grupos de metales no metales y sustancias que se pueden destilar los textos de geber allian es conocido por poner gran énfasis en la experimentación y la precisión en su trabajo su impulso surgió de su creencia de que lo más esencial en química es que se debe realizar un trabajo práctico y realizar experimentos porque quien no realiza ningún trabajo práctico ni hace experimentos nunca alcanzará el menor grado de maestría los tratados de alquimia de allian se tradujeron al latín y a varios idiomas europeos se convirtieron en textos estándar para los alquimistas europeos varios términos técnicos introducidos por él como alcalí se usaron en varios idiomas europeos y se convirtieron en parte del vocabulario científico lo más impresionante de allian es su corpus sólo a él se le atribuyen más de 1300 libros y artículos que cubren todo desde cosmología hasta alquimia allian produjo intelectualmente 300 de los libros que escribió eran sobre filosofía otros 300 sobre mecánica 500 sobre física mientras que 112 de ellos eran sobre alquimia y 70 libros entre su corpus eran sobre sus trabajos experimentales en química queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en ancor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre y en tus campos 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 en tus campos